Y donde te vas mi trajerita Este pobre canoero se va Este pobre canoero se va a matar Este pobre canoero se va a matar Este pobre canoero se va a matar Porque la luz va más bonita Cosme En el mar de Cosme 관심 En el mar de Cosme En el mar de Cosme